Muchísimas gracias. La verdad que a 35 años de la gente de Marlinas que vamos a cumplir el domingo 2 de hoy, también conmueve esta posibilidad de recibir en esta casa a Juan Domingo Frías, quien como héroes de Marlinas, y lo decía decía Claudia en su presentación, recorre el país contando cómo ese 2 de abril de 1982, que era la Santísima Trinidad, se acercaba en esa recuperación para muchos argentinos histórica, más allá de cualquier conmemoración política. Estos hombres que dejaron jilones de su vida en ese archiviénago, después de 35 años siguen justamente esperando el reconocimiento de todo el pueblo argentino. Se ha hecho mucho.